Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador es la noticia. Hola, buenas, hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte y qué placer tenerte en nuestro medio de comunicación en Hechos Ecuador para hablar precisamente de estos temas importantes. Sí, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer estar aquí por primera vez en este canal, en este programa. Así que es un placer y muchas gracias por haber organizado este programa. Correcto. Le cuento. También te saluda Lucho Flores. Lucho, adelante. Saludos, amigos, un gusto saludarlos de Guayaquil. Acá estamos con un fuerte calor, así que... Sí, sí, por aquí hace calor también. Harto calor. Pero aquí hace calor en Azerbaiyán también, de la hostias. Ok, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Bueno, yo soy politólogo, así como lo he mencionado bien. Soy de Azerbaiyán, pero he ido muchos años en Barcelona. Y soy politólogo y experto en relaciones internacionales. Entonces, Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano. Nosotros básicamente trabajamos con los medios de comunicación y también hacemos, realizamos varios proyectos internacionales de la promoción de Azerbaiyán. Porque realmente Azerbaiyán, por desgracia, es un país poco conocido en aquella zona, en aquel terreno. En este caso, claro, es la única organización en nuestro centro que fortaleza relaciones, que hay tres lazos entre el mundo hispano y Azerbaiyán. En este caso, tenemos unos cuantos mecanismos. El primer mecanismo es poder realizar varios proyectos internacionales de la promoción de Azerbaiyán en el mundo hispano. El segundo mecanismo es trabajar básicamente con los medios de comunicación, a través de los cuales se puede realizar estos proyectos o pasos que podrían facilitar el proceso del acercamiento entre el mundo hispano y Azerbaiyán. Y el tercer mecanismo es organizar algunas conferencias internacionales para que los representantes oficiales con los cuales habíamos trabajado un tiempo puedan viajar a Azerbaiyán y participar en las conferencias internacionales. Por el tema de la pandemia, realmente, de vez en cuando es complicado, pero lo tenemos pensado, lo tenemos planteado y seguramente en septiembre o en octubre puede ser que hagamos una conferencia internacional para que los representantes con los cuales estamos trabajando vengan a Azerbaiyán. Tenemos ahora unos cuantos representantes oficiales en Ecuador, en Venezuela, en México, en Cuba, en España. Y, claro, vamos teniendo más y más. Es lo más importante. En este caso, le cuento que Azerbaiyán es un país laico. Azerbaiyán es un país laico. Por aquí, digamos, el 90% de la población de Azerbaiyán es musulmana. Y de esos 90%, el 80% son chiítas. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán se considera como el segundo país con la mayor proporción de chiítas. Chiítas solo después de Irán. Por eso, en Azerbaiyán, pues casi 80% de la población son chiítas. Entonces, y el resto son suníes. ¿Vale? Pero también hay judíos, hay cristianos, hay católicos, ortodoxos, evangélicos. Hay de todo. Y la comunidad judía es una de las comunidades fuertes en Azerbaiyán que juega un papel muy importante, un rol muy importante en la sociedad de Azerbaiyán. El 80% de la economía del sur de Cauca, eso depende de la economía de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán tiene muchos recursos naturales. Gas, petróleo. Azerbaiyán se considera como el exportador de gasoductos y oleoductos. Y también se considera, no el único, pero, digamos, uno de los garantes de la seguridad energética para muchos países europeos. Porque está cerca, es una zona muy compleja, porque está rodeado a Azerbaiyán por países tan poderosos como Rusia, Turquía, Irán. Bueno, con Turquía tenemos muy buenas relaciones, porque son nuestros hermanos, una nación y dos países. También una buena relación con Rusia, con Georgia, con Irán, hay Nenemar Caspio con Kazakistán, Turquanistán, pero, o sea, excepto Armenia. Con Armenia no tenemos buenas relaciones debido al conflicto que hemos tenido. ¿A ustedes les suena el conflicto de Nagorno y Karabakh, no? A ver, ¿repites lo que dijiste? ¿Por qué no nos entienden? Bueno, si a ustedes les suena el conflicto que se llama el conflicto territorial de Nagorno-Karabakh. No, cuéntanos. Y antes de que te cuentes, yo quería saber, si Azerbaiyán está impulsando acercamientos con América Latina, ¿cuáles son los objetivos que hay ahí? Bueno, el acercamiento realmente está en su proceso, porque realmente nosotros tenemos muchas embajadas en algunos países, no tenemos lo de la embajada en Ecuador, pero la embajada que está en México también está coordinando Ecuador y otros países. Aquí también tenemos unas cuantas embajadas de Latinoamérica y de España, y en este caso hay acercamientos, digamos, se desarrolla casi cada día, porque estamos muy apartados, pero aún así somos hermanos. Así que tenemos muy buena relación. Hay unas cuantas delegaciones que vienen pues a Azerbaiyán, porque yo en 2011, en 2011, yo hice la traducción oficial al señor presidente de Azerbaiyán, Irá Malí, cuando por aquí en Azerbaiyán estuvo la delegación del ex canciller, como decís vosotros, el ex ministro de Asuntos Exteriores, Ricardo Armando Patín, estuvo por aquí con su delegación en Azerbaiyán. Y yo estuve pues en este encuentro y hacía las traducciones. Y también señora Baki, si no recuerdo mal. Entonces, y luego la delegación mexicana, pues vienen muchas delegaciones, muchas delegaciones, pues a Azerbaiyán para poder hablar sobre temas importantes y sobre relaciones bilaterales. Así que con América Latina tenemos planes, hay ideas y hay una estrategia con la cual realizamos paso por paso esos proyectos internacionales. Correcto, ahora sí explícanos lo que nos estabas hablando anteriormente. Sí, sí, el Congreso de Nagorno-Karabakh. Entonces, le cuento que ustedes saben perfectamente que nosotros formamos parte de la Unión Soviética. Después del fracaso de la URSS en 1991, los armenios pues abusaron de la política de Korbachev, el primer y último presidente de la Unión Soviética. Entonces, entraron en Nagorno-Karabakh porque está en la franja, entraron y ocuparon los territorios azeríes, los territorios que pertenecen a Azerbaiyán. Entonces, esta ocupación seguía siendo una amenaza contra la población azerí y contra el sistema nacional, regional e internacional. Y es decir que hace 30 años las autoridades azerbaianas negociaban con las autoridades armenias para poder devolver el 20%, ojo, es mucho, el 20% del terreno azerí para poder devolver este terreno a Azerbaiyán. Pero Armenia no lo hacía. Es decir, Armenia no cumplía esta declaración, esta documentación que fue tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993. Hay cuatro resoluciones, así como lo he mencionado antes. Son 822, 853, 874 y 884. Estas resoluciones fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993. ¿Qué dicen estas resoluciones? Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente. Es decir, una completa e incondicional retirada de las fuerzas armadas armenias del terreno azerí para que los refugiados, como la consecuencia ahora mismo, o sea, tenemos más de un millón de refugiados y personas desplazadas. O sea, pudieran regresar a sus casas en el que quieran. Pero el día 27 de septiembre del año pasado fue una provocación por la parte de Armenia en la franja y Azerbaiyán dio su respuesta adecuada, por la cual empezó la guerra que duró 44 días. Ha habido muchos caídos, muchas víctimas, pero nosotros hemos podido ganar esta guerra. Hemos triunfado, o sea, hemos ganado. Pero Armenia se ha capitulado. Es decir, que fue firmado un acuerdo trilateral entre tres países, Rusia, Azerbaiyán y Armenia, con el cual este convenio ha puesto fin a años de ocupación. ¿Vale? Y en este caso, Armenia ha reconocido, sobre todo, la derrota militar y también la pérdida de los territorios, mientras Azerbaiyán celebraba su victoria. Y ahora estamos en el proceso de la restauración de Nancón de Carabaj, porque queremos que en esta zona siempre haya la paz, la prosperidad y la estabilidad política. Es una cosa muy importante para nosotros. ¿Lo están logrando? ¿Lo están logrando? Sí, sí, claro. Estamos en el proceso. Azerbaiyán ha gastado un pastón. Azerbaiyán ahora está en el proceso de la restauración. Hemos ganado la guerra. Hemos podido devolver el 20% del terreno azerí histórico de Azerbaiyán. Y ahora estamos en el proceso de la restauración de Nancón de Carabaj para que los refugiados ya puedan regresar a sus casas, a sus tierras. Correcto. Y ojalá es que a los caídos se les pueda reponer a sus familiares tanta pérdida que ha habido, precisamente. Sí, sí. Vale. O sea, ahí es la parte humana la que debería de funcionar, precisamente, Magir. Porque, de otra manera, se dan tantos conflictos en el mundo, pero no se miran cuántos niños mueren, cuántos ancianos mueren. Encima, en 1992, durante la primera guerra de Nancón de Carabaj, los armenios, las fuertes armadas armenias, con el regimiento 366, entraron en el pueblo que se llama Hoxali. Y mataron a todos. Mataron a todos, prácticamente a todos. A las mujeres, embarazadas, a los niños, a todos. Es un genocidio. Bueno, si ustedes lo pueden ver en Internet, por Google, y hay muchos países latinoamericanos, como México, Colombia, Ecuador todavía no, pero estaría estupendo si Ecuador también lo aprobara así, ya reconocieron el genocidio Hoxali. Reconocieron el genocidio Hoxali. Yo tengo pensado venir a Ecuador. Tengo pensado venir a Ecuador para poder hablar con las autoridades, con algunos, digamos, como se dice en Catalan Ayuntamiento, con el Ayuntamiento, con salir en algunos medios de comunicación para poder hablar acerca de Azerbaiyán y hacer un montón de cosas. Porque realmente Ecuador para nosotros también se considera como el amigo de confianza. Claro que sí, con todo gusto. Ojalá y vengan pronto. Ahí el tema de este acercamiento significa que pronto, ojalá te tengamos acá y ojalá que vengas a Ecuador, a Quito, a Guayaquil y a Manaví, que son provincias de izquierda progresistas y que prácticamente hemos dado luz a los temas estos de entregar calidad de vida a los seres humanos, a nuestros humanos. El tema de la participación en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, en homenaje a la histórica Batalla de Carabobo en Venezuela. ¿Estuviste tú allí, Mayr? Sí, yo estuve ahí. Estuve ahí una semanita. Ahí, pues, conocí a muchos amigos de Ecuador, a Víctor, que también nos ha ido a organizar este programa. Pues le saludo, le saludo desde Azarayán. Entonces, claro, estuvimos ahí. Realmente me ha gustado mucho. Nunca he estado, yo nunca he estado en Latinoamérica. Nunca he estado en Latinoamérica. Así que, como he mencionado antes, he ido muchos años en Barcelona, hice un máster de ciencias políticas, he especializado en análisis político y asociación por la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Derecho, pero a viajar así como Latinoamérica, no, nunca he viajado. Y el primer viaje, pues, lo he efectuado desde Venezuela. Así que me ha gustado mucho una... Pues, todo, digamos, la conferencia estaba bien organizada, bien coordinada y hemos podido, pues, hablar con muchas personas, con Rafael Correa, con Evo Morales. Hemos podido escuchar a Nicolás Maduro y también, pues, he podido hacer muchos contactos en los paneles. También hemos hablado acerca de a trabajar. O sea, realmente todo productivo y todo... Todo productivo, todo productivo. O sea, todo estaba estupendo. ¿Cómo analizas tú las situaciones políticas en América? Hace... Cuando estuviste en Venezuela, ¿cómo ves a Venezuela realmente? ¿Es una Venezuela conflictiva? ¿Es una Venezuela estable? ¿Cuál es tu criterio con respecto a aquello, Mayri, en tu análisis político internacional? Yo lo que he visto es que la gente realmente quiere paz. Quiere paz, quiere el desarrollo. Pero algunos, algunos grupos que realmente se noten perfectamente que son de Estados Unidos y tal, no quieren exactamente que en esta zona haya el desarrollo. Yo he visto que la gente es muy amable, son muy hospitalarios. Y, claro, pues bloqueo realmente muchos no pueden hacer nada. Pero te digo que la gente, yo por lo que he visto, la gente ahí quiere paz, quiere desarrollo, quiere amistad. Y realmente no se meten en esas cosas. Ellos lo que quieren es el desarrollo y su sistema. Habrá que respetar. Habrá que respetar. Si tú quieres tener una buena relación con cualquier país, en este caso tú tienes que respetar a este país. ¿Sí o no? O sea, tú tienes que respetar su sistema. Porque este sistema... ¿Por qué no respeta eso Estados Unidos? ¿Por qué crees que no respeta eso Estados Unidos? Porque es Estados Unidos que no está respetando, el que está bloqueando, el que tiene bloqueo, el que tiene bloqueo... Claro, claro. Porque Estados Unidos lo que quiere hacer es manejar, es manejar el sistema, quiere pues contar el sistema, quiere hacer un montón de cosas. Porque yo, por ejemplo, he vivido en Estados Unidos también nueve meses. Y realmente, pues, si decir la verdad, no me ha gustado mucho. O sea, y es que te digo que el sistema de gobierno no me es lo de la gente. O sea, la gente, nosotros no tenemos ningún problema con los americanos, ¿no? Lo que pasa es que el sistema que tienen ellos es el sistema de imperialismo, de actuar de otra manera, pues, y en este caso, claro, hemos visto que Venezuela pues sufre por esas cosas. Pero Venezuela, pero también a la vez, pues, tiene buena relación con Rusia, tiene buena relación con otros países. Y eso también afecta mucho al buen desarrollo y el bienestar, pues, de todos los venezolanos. Correcto. Lucho, adelante. ¿Cómo estás, Moíl? Un gusto saludarte. Muchas gracias, muchas gracias, un placer. Igualmente. Acabas tú de decir de que tú estuviste recibiéndolo allá al canciller Ricardo Patiño. Sí. Lo mismo también estuviste recibiendo allá a doña Baki. En esas lindas épocas que tú las recibiste, doña Baki estaba trabajando en el gobierno de la Revolución Ciudadana porque también fue embajadora y Ricardo Patiño fue el canciller. Hoy en día tenemos dos cosas diferentes. Ricardo Patiño está en México exilado, perseguido político y doña Baki está de embajadora en Estados Unidos y ella acaba de firmar un tratado del CIADI que es que nos lleva hoy en día a pesar que la constitución dice que la soberanía no puede ser violentada, ella está afirmando que todos los contratos a nivel internacional se sean tratados en en el exterior y no en el Ecuador. O sea, te pongo esto como antecedente para que tú veas cómo ha cambiado la situación política, lo que antes estaban todos en una misma línea están hoy en día la una diferente y el otro está perseguido político exilado en México. ¿Cómo tú ves esta situación aquí en Ecuador? Bueno, pues es una cosa lo veo muy complicado lo veo muy complicado porque realmente no sé no sé qué decir exactamente porque realmente las personas se cambian y el sistema de vez en cuando se cambia y claro tú en un momento dado ves que algunos están por ahí pero ayudando uno a otro y luego ves que no lo hacen porque yo lo he visto que eran amigos y tal y ahora pues me dices que se ha cambiado mucho entonces claro para poder decir algo acerca de Ecuador habrá que conocer bien el caso habrá que conocer bien el sistema habrá que viajar a Ecuador para poder hablar con la gente con las autoridades en este caso claro yo lo veo un poco complicado y un poco feo ok vino también el asunto esto acabas de decir de que pueden tienen estrategias para entrar en Latinoamérica ¿cuáles son estas estrategias que ustedes tienen para llegar acá a Latinoamérica? primero lo que tenemos que hacer es utilizar el primer mecanismo trabajar con los medios de comunicación para que nos conozcan bien porque los medios de comunicación es la opinión pública entonces claro tú entras en el mercado entras en la zona y a ti no te conocen claro en este caso lo que tú tienes que hacer es la promoción en este caso ahora estamos vías o sea con la coordinación digamos con la coordinación de las embajadas que están en estos países por ejemplo en España en Latinoamérica y con la coordinación de nuestro centro pues poco a poco hacer la promoción y trabajar con los medios de comunicación y a partir de ahí pues entrando ya pues poder entrar pues en Latinoamérica pero cada interés político seguramente pues tiene un escenario económico es decir tiene su interés económico comercial y en este caso nosotros tenemos pensado crear un puente especial entre los empresarios por ejemplo en vuestro caso sería los empresarios de Ecuador y los empresarios de Azerbaiyán para que los empresarios de Azerbaiyán pongan sus inversiones en Ecuador sería al revés o sea en este en este en este trabajamos pero primero mecanismo es trabajar con los medios de comunicación y hacer varias conferencias internacionales y luego a partir de ahí pues hablar con los empresarios con los empresarios de estos países muy bien pero si tú comienzas a abrir esa puerta con los medios de comunicación tiene que también haber tenido ya un análisis de los medios de comunicación cómo se comportan en la región principalmente aquí en Ecuador los medios de comunicación siempre están aliados al gobierno y a una élite que es que nosotros le decimos aquí la derecha y casi no le dan cabida no le dan cabida a lo que tiene que ver algo con el progresismo entonces no sé si tú ya tienes algo de conocimiento de eso por eso están estos medios estos medios digitales que sí dan la oportunidad para que nuestros nuestros amigos que nos siguen tengan conocimiento de lo de lo que tú estás exponiendo yo 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 intentaré pues coordinar la cosa con todos es decir yo intentaré pues colaborar con todos colaborar con todos porque así lo hice en Venezuela colaborando pues con todos pues dando la información acércate a la promoción y a partir de ahí a partir de pues analizando la situación y teniendo en consideración lo que hemos hecho ya pues llegar al destino pero en primer lugar habrá que colaborar con todos para analizar bien la situación quién es quién quiénes son nuestros amigos y con quién se puede trabajar ¿no? Muy bien excelente porque te digo que el terreno acá en Ecuador es un poco difícil el asunto de los medios ellos están sumamente no le dan cabida a estos tipos de delineamientos que tú lo estás diciendo ¿no? ¿cómo tú ves la desigualdad social a nivel de aquí de la región? no 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 conozco bien la región o sea lo estamos analizando no conozco bien la región pero como que te digo que ahora con Venezuela ya se puede decir algo pero como que he conocido bien Venezuela pero conozco bien España como que he vivido muchos años pero así tal como Ecuador otros países todavía y por eso tenemos pensado viajar tenemos pensado viajar a otros países para conocer bien la región para hablar con las personas para ver cómo cómo trabajan cómo viven qué hacen qué comen y por eso en este caso claro en septiembre tenemos pensado venir pero puede ser que hagamos el viaje en agosto a ver si se puede organizar te esperamos que vengas a Ecuador y que conozcas bien la realidad que tenemos nosotros muchas gracias en la época que tú hablabas de Raíl Correa se elevó la dignidad aquí aquí en el país a los ecuatorianos éramos un referente a nivel internacional pero cuando llegó Lenín Moreno no sé si sepas que traicionó la revolución ciudadana y verdaderamente esto ha venido más pobreza para el Ecuador sacaron una ley aquí humanitaria en la cual votaron de sus trabajos a más de casi un millón de empleados hay ahorita antes había clase media no hay clase media ahora hay miseria hoy día tenemos un gobierno de derecha que hasta el momento no vemos o sea cuál es su propuesta económica para reactivar pero estamos pasando momentos duros 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 así que te dejo tus últimas palabras para que cuando vengas ya tienes una orientación de lo que está pasando en Ecuador ya lo veremos espero que la cosa salga muy bien inshallah con la vida de Dios ok hermano un gusto un placer cuídate muchas gracias Dios te bendiga igualmente gracias muy bien hemos estado aquí con Mayr personaje de un teólogo en la política a nivel internacional que nos ha dado unas luces luces muy muy buenas no sé si está Richard al momento no ya es el que maneja ya el comando si no hacemos también podemos hacer algún otro tipo de pregunta pero entonces me voy me voy si puedes ok hermano porque no sé que le pasó Richard ok hasta luego bye 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 pase bien cuídate bueno amigos hemos estado aquí con nuestro amigo Mayr temas que nos dan luces de lo que está pasando a nivel internacional nos decía también que en una ciudad pequeña han matado a todos máximo insidio y cosas que verdaderamente acá muy poco nos cuentan nos dicen es importante tener conocimiento de todas estas cosas no es muy bueno regresemos a lo nuestro porque tenemos que regresar a lo nuestro acuérdense ustedes amigos Hechos Ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo para los que no tienen voz Hechos Ecuador es la noticia